Esto es muy chévere porque lo que vamos a editar aquí es un formulario, esta es una ventanita si le damos preview con el ojito, entonces aquí dice design preview fm login, eso es lo que le hemos puesto porque no le hemos puesto título, título es lo que nos salga en la parte aquí arribita de la ventana entonces vamos a colocarle como título ingreso al sistema ahí hay una cantidad de propiedades que nosotros podemos definir la ventana de login a mi no me interesa que la crezcan, que le cambien de tamaño si no me interesa que le cambien de tamaño, el por defecto viene que se puede cambiar y es esta propiedad que llama recizable, esta propiedad de recizable le vamos a quitar el chulito entonces ya no quedó recizable, vamos a pintar nuestro formulario nuestro formulario hay varios elementos, el primero es un label vamos a descargar nuestro label por acá, turun y este label le vamos a colocar una propiedad la propiedad que tiene el label más importante es la propiedad test entonces aquí simplemente vamos a escribir usuario los labels son información que los usuarios no modifican y donde yo quiero que el usuario me ingrese información se llama, hay varias formas, hay testfiel, testarea hay diferentes cositas, hay password fiel, formate fiel pero por el momento vamos a utilizar un testfiel le voy a poner aquí mi testfiel este testfiel le voy a agrandar un tantito voy a poner lo que sea tan siquiera de tamaño 100 pixeles ahí quedó y voy a quitarle el texto a que no me aparezca con nada aquí se supone que el usuario va a ingresar su usuario va a ingresar su código o su nombre de usuario voy a copiarme este label, lo duplico voy a ponerlo aquí y este otro campo lo vamos a llamar clave aquí se supone que el usuario va a digitar la clave con la cual va a ingresarse el sistema ahora, las claves podría pensar que también las utilizamos con un testfiel pero como la clave es algo que a mí no me interesa que los usuarios la vean vamos a usar nuestro password fiel entonces cojo nuestro componente de password fiel lo voy a descargar exactamente aquí lo alineo con este para que me queden del mismo tamaño le pongo el mismo tamaño este quedó de, que queden visualmente este está un tantito corridito para acá corremoslo ahí listo, ahí están nuestros dos testfiel y le vamos a quitar esto ahí está entonces tenemos usuario y clave obviamente vamos a necesitar dos botones un botón para aceptar y un botón para cancelar entonces, ¿cómo lo hacemos? fácil vamos a coger aquí la parte de botones voy a arrastrar aquí el primer botón entonces el primer botón voy a descargarlo aquí es muy importante que los formularios utilicen el tamaño que es esto lo va a llamar aceptar es el botón que el usuario cuando haga clic ahí va a ingresar al sistema voy a duplicar este botón y lo voy a pegar acá y este otro botón lo vamos a llamar cancelar que se supone que esto cierra la ventanita si nosotros vamos a utilizar caramba, aquí dice algo si les pasa esto ustedes pueden cambiar de diseño a source source es el código fuente que se genera detrás de todo esto y diseño es la parte en la cual estamos acá que es el editor de formularios voy a coger este cosito voy a, así bien pulidito y voy a arrastrar acá el formulario así entonces mira que ahí está como centradito es una ventanita de login bien chiquitita si le damos acá aquí ya tenemos bueno, no me sirve que sea tan pequeña porque no se nos ve ni siquiera el título eso hay que hacer yo les recomiendo altamente que ustedes sean personas que de entrada siempre le trabajen mucho al tema de la uy caramba, aquí hice un daño siempre le trabajen fuertemente al tema de la estética si le damos aquí preview ahí ya nos queda nuestra ventanita esta se supone que es la ventanita pero este formulario este preview solamente es para ver como el prototipo como va como va quedando vea que esta ventanita no se deja cambiar de tamaño bueno lo que queremos hacer es que cuando nuestra aplicación arranque lo primero que llame es esta ventana el frmlogy entonces recuerden que aquí en clases nos quedó este escritorio Java que es la clase principal la que va a arrancar el proyecto entonces para nosotros llamar el formulario vamos a hacer lo siguiente lo que le vamos a decir aquí vamos a crear un objeto de la clase frmlogin entonces vea lo que yo hice le presione frmlo control barra espaciadora simultáneo entonces automáticamente me importó el paquete de formularios y eso me va a ayudar siempre utilice mucho siempre utilice mucho el autocompletado eso le va a ganar tiempo y le va a liberar de errores esto lo vamos a llamar mi login y va a ser igual a new frm vamos a crear un nuevo objeto de la clase login entonces ahí con eso instanciamos un objeto de esa ventanita o sea el objeto en la ventana se llama frmlogin en la clase y el objeto se llama mi login ahora le vamos a decir para nosotros poner que ese login se vea le decimos mi login punto y aquí hay una propiedad si le decimos punto ya me muestra todas las propiedades si le digo cvv me muestra ser visible true de esta manera hacemos que nuestra aplicación funcione si le damos play acá al proyecto ah bueno aquí como cambiamos el nombre nos dice pero como tenemos tanto el login como el java tiene en clase principal él nos dice por donde vas a arrancar digo no arranqueme aquí por esta clase esta clase va a tener el main class ok entonces lo corremos y si se dan cuenta esperan turun ahí quedó ingreso al sistema aquí nos quedó la ventanita falta pues aquí se supone que el usuario va a ingresar su usuario por ejemplo usuario Zulu clave 123 y vamos a validar que sea válido y que cancelar cierre y que aceptar acepte era ahora varias cositas para mejorar la primera que este formulario cuando arrancó me arrancó acá no me gusta me parece más chévere si nos aparece centradito en la ventana entonces vamos a solucionar primer problema que vamos a solucionar antes de hacer el formulario login visible vamos a decirle lo siguiente vamos a decirle mi login punto y hay una propiedad que se llama save relative location no save location relative to o sea la posición relativa a que entonces si le decimos null la posición relativa o sea la posición donde va a iniciar la ventana va a ser el tamaño el tamaño total del screen que tenemos o sea el tamaño total de nuestra ventana entonces si le corremos nuevamente ahí está ingreso al sistema segunda cosa por mejorar todo entra por los ojos vamos a colocarle unos iconos y unas gráficas a esto entonces vamos a colocarle unos iconos a los botones y una ventanita pues como que nos adorne un poquito eso para colocarle iconos a los botones volvemos nuevamente a la ventana de frm login voy a coger aquí el botón aceptar y aquí hay una propiedad que se llama icon entonces voy a buscar un icono correspondiente aceptar ahora de donde nos bajamos los iconos yo recomiendo altamente ustedes pueden buscar otras páginas de esto hay muchísimo aquí hay una que me gusta mucho llama icon finder que es un motor de buscador de iconos un search engine un icon search engine y con este buscador de iconos vamos a encontrar los iconos que nos gustan por ejemplo necesitamos un botón para aceptar entonces la palabra en inglés aquí hay que buscarlos en inglés bueno asset no no se escribe así es con doble c uy acept1 asset entonces aquí nos muestra diferentes iconos que nos van a servir para aceptar una recomendación aquí cuando busquen sus iconos mis señores es que los iconos tengan el mismo tamaño o sea que no se pongan a descargar iconos de diferentes tamaños por ejemplo miremos este icono entonces este icono nos dice que están estos tamaños dice que están 256 en 48 en 32 por 32 vamos a buscar este icono le doy click y le digo download lo podemos bajar con extensión png o extensión icono la extensión icono nos va a servir para los bordecitos de las ventanas el iconito que aparece en la tacita si lo quiero cambiar tiene que ser un icono y png si no me sirve para utilizarlo en otros propósitos vamos a voy a colocarlos acá en descargas tengo imágenes por aquí ya tengo un icono a aceptar este lo voy a llamar aceptar 2 para tener como diferentes aceptar entonces este lo llamé aceptar 2 ahí quedó y vamos a buscar un icono para cancelar busquémosle aquí cancel y busquémonos un icono que sea como compatible con ese otro entonces compatibles que sean como parecitos y que tengan el mismo tamaño este está bien este lo voy a descargar bajemos este icono por aquí ya tengo un icono para cancelar si no estoy mal ¿dónde está? ¿dónde está? ah bueno es este mismo yo creo que dejémoslo ahí sobre escribámoslo cancelar listo ahí tenemos nuestro icono para aceptar y nuestro icono para cancelar se llama aceptar 2 y cancelar bueno después de bajar los iconos vamos a incluirlos en el sistema entonces yo cierro esta ventanita ¿cómo los incluimos? fácilmente en la propiedad icon vamos a darle clic aquí en estos punticos y aquí hay una cosa bien bien importante ah bueno antes de hacer esto vamos a crear un paquete donde vamos a incluir todos los iconos porque es muy importante incluir un paquete para que no se nos rieguen para que los iconos no se nos confundan con nuestro código entonces aquí donde dice source package clic derecho y vamos a decirle que vamos a crear un nuevo java package nuestro java package lo vamos a llamar imajes pues lo llaman como quieran es re irrelevante vamos a dejarlo así ahora sí vamos a irnos aquí a nuestro botón aceptar la propiedad de icon y vamos a decirle aquí import to project siempre es muy importante háganlo siempre por acá por import to project y así el proyecto les carga los iconos entonces aquí en imágenes vamos a utilizar el icono aceptar 2 y nos dice donde en qué paquete queremos importar ese archivo vamos a importarlo al paquete imágenes o image ahí está nuestro iconito entonces ahí está aceptar ¿cambió o no cambió? claro que cambió y se ve más bonito ahora para cancelar lo mismo vamos a decirle aquí el icono siempre le decimos import to project y aquí es el icono se va a llamar el icono es cancelar yo ya he bajado ahí unos previamente aquí le decimos finish entonces ahí nos quedó más bonito ahora vamos también a hacer algo vamos a buscar aquí voy a voy a distribuir mejor el espacio voy a coger estos dos botones y voy a colocarle aquí como una imagen algo que me vea haga que mi formulario se vea más bonito entonces este formulario vamos a colocarle en esta parte una imagen le gusta que las imágenes se colocan como labels voy a pegar aquí esta cosita que dice clave la voy a pegar acá y simplemente aquí donde dice clave en la propiedad de icono vamos a buscar yo por acá en la parte de icono ya había descargado algo yo les muestro que les puse por acá lo tengo en descargas en imágenes vamos a ponerle esta imagen de ingreso esta imagen que dice ingreso vamos a ponerla ahí entonces ustedes ya la descargan puede ser de iconfinder o cualquier imagen que tenga ahí y voy a ponerle aquí eso entonces aquí le digo import to project y esta cosita que se llama ingreso vamos a decirle next importémosla siempre al paquete de imágenes y aquí esto es lo que vamos a poner algo que nos referencia esto aquí se nos esta imagen hizo que mi forma bueno esto tiene vamos a borrar aquí el texto para que no sea sino solamente la imagen ahí está es un truquito y vamos a poner aquí usuario uy caramba esto tiene su hay veces hace lo que hace lo que quiera también es cuestión de cogerle hay que hay que saberle hay que cogerle el tirito a este a este editor hay veces se vuelve bien canzoncito porque uno quiere mover los controles de una manera y él los mueve de otra ahora sí supongamos que nos quedó más ay quedó yo creo que nos queda muy 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 nos queda muy chévere nos queda bien bacana nuestra imagen de usuario vamos a decirle aquí que esto tiene el mismo ancho y vamos a también a decirle que estos dos controles los vamos a alinear a la izquierda y estos dos controles vamos a alinearlos a la derecha ok ahora sí ya cogemos usuario y clave pegámoslo aquí listo ahí quedamos bien pulido bien bonito esta es nuestra ventana si le damos un preview esta va a ser nuestra ventana de ingreso al sistema ahí como se dan cuenta personalmente ahí me parece que mejoró se ve más bonito y si ya corremos nuestro aplicativo si le damos